Entonces, Nicole Leumann. Sí, esto tiene que ver con el yoga, un poquito más de dificultad que para los niños, para los padres. Mucha suerte para los dos, qué nervios. Bueno, el budismo tibetano es una de las escuelas budistas más practicadas y una de las mejor conocidas en Occidente. Y mi pregunta es, ¿en el límite de China, con qué otro país se encuentra el Tíbet? A. Vietnam. B. Mongolia. C. Laos. O D. Nepal. Bueno, si los dos contestan bien, el viaje a Disney para Diego y Isabela. Mal lo mismo, si contestan igual. Imagino que ustedes... Claro, Horacio y Iván necesitan contestar correctamente y que no lo hagan ellos para que siga el juego. ¿Las opciones nos das de vuelta? Sí, claro. A. Vietnam. B. Mongolia. C. Laos. O D. Nepal. ¿Diego lo tiene? No está. Uy, ya está re serio a lo último, Diego. Claro, y sí, bueno, la atención, Horacio. Ya está. Vos tranquilos, ¿no? Sí, son tranquilos la familia de ustedes. Vinimos a conocer esto como era, nos encantó, y pensamos solamente en participar. Si ganamos el premio, bueno, bien, pero esa era la idea. Qué lindo, Horacio. Nos enseñás a todos, no solamente al nieto. El asunto es jugar. El asunto es jugar, ¿eh? Jugar. En la vida. Y participar. Diego, Isabela, muchas gracias también. Horacio, Iván, Joaquín y Rita, Mariasol y Flavio, Ulises y Mónica, Martina y Andrés, Mateo y Julián y Lucio, Alejandro. Esta posible última pregunta. Si Horacio y Iván contestan bien y no lo hacen Diego, Isabela, sigue el juego. Si no, ellos tienen el viaje a Disney. Muchas suertes. Gracias. De vuelta. A ver, a ver. Los dos contestan D. Los dos contestan D y es la correcta. ¡Viaje a Disney! ¡Bravo! ¡Bravo! Isabela, de 11 años, que vive en La Boca. Gracias, chicos. Su papá es Diego. A ella le gusta jugar a la Unión Juegos. Él es empleado en una obra social. Se saluda con Horacio. Vamos todavía. Con Iván. Ganaron el viaje a Disney y los dieron. ¡Felicitaciones! ¡El papá y la hija! Muchísimas gracias a Nais y este viaje a Disney. Te amo, papá. Su beba Romina, sus hermanos Joaquín y Natalia. Isabela, trama de 11. Hoy se hizo del viaje. Bien fuerte el aplauso para Carmen Barnieri. Para Martín Lieberman. Vamos, Pablo. Para Nicol Neumann. Para Santiago Borrego. Y muchísimas gracias.